Este producto cuesta 4 bolivianos con 50 centavos. El litro de gasolina Super Etanol 92, de 92 octanos, cuesta 4 bolivianos con 50 centavos. Hasta la fecha se habría comercializado más de 300 mil litros del nuevo combustible Super Etanol 92 en el departamento de Santa Cruz. Para finales del mes de noviembre se prevé comercializar este nuevo combustible en 100 surtidores del área troncal de Bolivia. Teníamos pensado, el jueves hemos lanzado hace 4 días, teníamos pensado vender hasta ahora unas 150 mil, 180 mil litros. Hasta ahorita se han vendido 300 mil litros en Santa Cruz en 19 estaciones de servicio. Hasta fin de mes, hasta fin de mes y esperamos esta semana arrancar en Cochabamba y Tarija. Actualmente los ingenios azucareros Aguaí, Unagro y la Bélgica producen alcohol anidro, que significa que no contiene agua y por esto no arruina el motor de los automotores. Los ingenios azucareros cruceños producen alcohol anídrido líquido que es mezclado con la gasolina en un 12% para obtener el etanol. Y hasta fin de mes tenemos que tener no 19 estaciones de servicio, sino 100 estaciones de servicio. Es nuestra expectativa en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Se garantizó la comerciación de gasolina especial, siendo que diariamente se comercializan 5 millones de litros en el país y se provee que el super etanol 92 abarque el 20% de la demanda del combustible, es decir, un millón de litros por día aproximadamente.